Música Señor, toma mi vida nueva Antes en que... Buenos días Continuamos entonces con este Caminar Vamos ya para el que se encuentre Que bien que podamos Profundizar un poco sobre esta realidad De nosotros, mía Mía porque ha dejado Recordamos que Que Dios Cuida de mi Dios me ama Más que a nadie Yo soy único e irrepetible A los ojos de Dios Soy lo más hermoso de Dios Lo más lindo Que Dios ha hecho soy yo Y lo mejor es que yo me lo creo Yo me lo creo Soy único e irrepetible Que bonito es eso Que podamos comprender eso Y que el Señor Se manifiesta en obras Hacia mí Y si Dios me hizo Para la felicidad Y si Dios me hizo feliz Pues a vivir lo rico A vivir lo sabroso ¿Cuál es el momento de mayor Peligro de la muerte que usted ha tenido? A ver Recuerden Pasen esos 60, 70, 70, 80 años De vida que tienen El momento de mayor peligro Que han tenido A ver Y ustedes dijeron No, aquí ya fue Cuando me alejé Dios No, no, no Te vas a morir Te vas a morir Para tu pan Que eso Acá 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 va a llorar Pero si me llevo una moto Y me iban a disparar Porque era confundido Ah, se ha confundido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así, así, así ¿Por cuántos segundos sacó? Porque no yo la cara Porque yo la recorriera A ver, ¿qué es mal? Para mí sí fue Una vez Viví al Al frente del laboratorio Sky Sobre la autopista Tuve dos escenas Una fue con Una bicicleta Iba pasando Y yo la recorriendo Y Lo primero que me llegaba Era un taxi Iba relativamente Estaba en mitad De toda la carrera Para subir el puente La luna Y Cuando se quitó el taxi Detrás del taxi Venía un mal Esto era lo que le daba Yo cerré los ojos Me sentí muerto Se me pasó toda la vida No hubo más de tres segundos Cuando el carro Cuando abrí los ojos El carro estaba en la cima Después que ya ¿Dónde pasó? No No sé No sé Si me Me escribo Que vuelve Por el carro Y Para ser de los ojos Cuentos de terror ¿Aca? ¿Aca? Ahí quiero ¿Usted qué hizo en ese momento? Ahí si quiero Perdón ¿Quién va? Fue un accidente, me caí en un presidicio, y se venía de cabeza, y yo lo único que ahí se fue tratar de caer de pie. Cuando caí, caí sobre dos pies bajulantes, me partí un tobito y me lo sello, me desconoce una mano. Estaba a la orilla de un río, me tocó y me pasara así por el río para que llegue a tu río. ¿Ahí va solo? Iba solo. ¿Qué más? ¿Otra? ¿O dos o no? Porque te puedo llegar. En vez de chisme, no va a ser el paso. Un día está en la iglesia, en el de la... ...que es fácil. Cuando usted dice que no pasaba, todo el mundo se movió, Entonces, yo estaba en la iglesia, y había un cabrón, porque era mi hermana, que se quedó en la iglesia. Y yo estaba pensando, yo, ¿qué es lo que tenía que hacer cuando yo era en casa? Y entonces, con el pie, cuando yo era en la mañana. Cuando veo que viene un saccino de cálculo de la calle, y si a uno mismo no se mira que era así, a reír el perro de una gente, cuando yo estaba en la iglesia. Yo seguía bien y pensaba que no me dije en la iglesia ni en la iglesia, Vino desde la iglesia hacia donde vi. Se puede repetir. ¿Me hace la plata? ¿O te parió la cara? Esos eran segundos. Cuando yo llegué, la madre de la cara. Primero, la mano, tenía un... Un tipo de... Una botella. Una botella. Y yo como que, en segundos, me miré una esta visita en ella, porque la estaba en esta triste. Cuando yo llegué, tenía un bolso aquí colocado en la iglesia. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? No me alcancé a pensar. Que el hombre me dice, no sé. Me llegué a un, no me alcancé a pensar, sino que sí. Te vas a decir, pues no. Y empiezas a bajar el cierre. Y yo quedé fría y ese tipo, se cambió así. Se la había podido. Porque yo quedé fría. Porque yo quedé fría. Cuando eso... Ya veo aquí fría con la Ferenia. Cuando me hicieron una comiencia como para él. Un tipo de asociación. Me dicen, ¿qué le dice fría? No. Y nada. Y se fue por aquí, para arriba, pero... Yo la fui a... Con miel, no dos. Se siente. No. No, no. No, no, no. Se pasa, pero Dios está conmigo. Sí. 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 No, no, no. La última, no, no. Sí. Hace mucho vientos yo venía de Palmias. De Palmias. Yo estaba hacia el frente para pasar acá a Catorce de Caminos, entonces yo iba, para que ese día era lunes, entonces yo era el aeropuerto que vivía en el montaño, yo siempre iba allá, entonces yo venía con la mamá, que era que estaba conmigo por la tarde, en el sofón, salió un torrente a Cacero, entonces yo por pasar a la carrera, yo lo miré así, así, que venía la camioneta, ya, yo estaba trabiendo la que ya, ya es tarde para poder pasar con los que me querés, cuando yo no vi si no los que estaban, los que estaban parados allá, en esa silla de ellos, y me pasé a la carrera, cuando en eso venía la camioneta, y entonces, ella volvió así, pero rápido, cuando yo vi, yo el mismo salto, el brinco salto de él, y yo me quedé parada, y el señor de la camioneta paró, impresionado, se quedó bien, Dios nos ha creado para la felicidad, Dios me hizo a mí para ser feliz, eso es impajaritable, eso es una verdad, y apoyo, un puño, que es una verdad, puño, que me hago a dar un puño, pero es una verdad, sí, es una verdad, que uno puede hacer lo que sea, es una verdad, Dios me ama a mí, más que a nadie me hizo para la felicidad, pero entonces uno se dice, si Dios me hizo para la felicidad, ¿por qué hay infección en el mundo? ¿por qué soy infeliz? ¿por qué peleo con Dios? ¿por qué no lo reconozco? ¿por qué me alejo de Él? ¿por qué peleo con mis hermanos? ¿por qué voy en contra de ellos? ¿por qué le levanto malos testiciertos? ¿por qué? ¿por qué hay algo? ¿por qué la naturaleza se viene contra mí, me golpea, y hay desastres? ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿qué ha pasado? ¿qué sucede en el mundo? ¿y hoy vamos a tratar de descubrir eso que ha sucedido? y que ya ve, y que el Padre y el Hijo, y que ese Jesús, no quiere que suceda, ¿qué? Dios me hizo para la felicidad Dios me hizo para la felicidad con Dios, Dios me hizo para la felicidad con el hermano, Dios me hizo para la felicidad con la naturaleza y Dios me hizo para la felicidad con mi hijo mismo yo soy hecho para ser feliz de una manera, si quieren así el término, holístico integralidad Dios me hizo para la felicidad, pero algo pasó, algo sucedió, que hoy yo no soy feliz el plan original de Dios es que yo fuera feliz, que viviera siempre en el paraíso, compartiendo con el hermano, pero algo falló, algo sucedió, que no me permite entonces ser feliz, fui hecho para la felicidad, pero no estoy quedando en el blanco de la felicidad, estoy apuntando mal, todos saquen media hojita, va a hacer media hojita, todo, media hojita, media hojita examen cojan esa medida hojita y abrumenla hagan una bolita con ella, hagan una bolita ¿qué? ¿como? ¡¿por qué tengo el equipaje? ¿por qué yo estoy ahí? ¿como? ¡¿dios y nadie?! ¡¿bien?! No, y no hace 8 días, ¿eh? Dios fuerte, ¿por qué no doy en el blanco? A ver, vente en el blanco, vente en el blanco, a ver. Hay 70, hay 72 días en el blanco. No da risa en el blanco. Cuando yo no doy... Cuando yo no doy en el blanco, cometo una cosa que se llama amartya. Amartya o amartía. Pronúncelo como quieras. Amartya, ¿cierto? Que traducido... Traducido... Significa, se lo va a escribir pequeñito... Pequeñito... Significa... ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que yo hago y no da en el blanco. ¿Qué es qué? ¿Ser qué? Feliz. Todo aquello que yo hago y que no me haga feliz es pecado. No estoy en el blanco. Estoy hecho para ser feliz. Pero cuando desvío ese camino de la felicidad, le digo a Dios, Dios, no te necesito. Yo cuido de mí. Yo soy capaz de encontrar el camino de la felicidad. Yo solito. No te necesito. Es decir, el reinado de Dios sobre mi vida no es necesario. Me rebelo contra Dios. Me rebelo contra Dios. Y entonces, Dios viene y me dice, Pedro Caín. Eso solo toma remedio. Pedro Caín, ¿dónde está tu hermano? Y yo le digo, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano de rebelo? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Yo soy yo. Empieza allá. Yo soy acá. Yo no te necesito, Dios. Ese plan que tú tenías de felicidad para mí, no lo voy a cumplir. Porque yo soy Pedro Rey. Yo soy yo. Usurpo el reino de Dios. Me voy en contra del reino de Dios. Hay una historia bíblica que narra muy bien como nosotros usurpamos de ese reino de Dios y es la de Samuel cuando narran la historia de David y Absalón. Como David era el rey y Absalón era el hijo, empieza a hundir todo un plan porque él quería ser el rey. Él quería ser el rey. Pero como el papá era el rey, él lo primero que hace es buscar, delictimar la justicia de ese rey. ¿Qué es lo que yo hago? Yo no necesito de ti. Y después de que deslequitima la justicia, busca otro rey. Nadal. Es decir, tú ya eres mi rey, yo busco otra ciudad donde ser rey. Tú eres rey allá, yo soy rey acá. ¿Y qué hago yo con Dios? Le digo, Dios, tú allá, yo acá. Y algunos van allá y le dicen a Dios, Dios, cada rito, esto está. Tú allá, yo acá. Y no nos hacemos daño. Yo, yo puedo ser feliz sin ti. Amantia, que es pecado, es no dar en el blanco de la felicidad. No dar en el blanco de la felicidad es destronar a Dios en mi rey. Y entonces busco otro rey, ¿no? Y ahí, soy el rey. Y cada uno de nosotros en las experiencias del pecado que tenemos, ahí fue donde yo me ubico y digo, aquí yo soy el rey. Es bravo, porque eso mismo es lo que hizo el ángel caído, ¿no? El maluco. Hacerse, hacerse como Dios. Sí, pero el ángel tiene una connotación. Hablemos del ser humano. El ser humano, hoy yo, Pedro Ortiz, digo, yo no necesito de Dios. Y empiezo a ser feliz yo mismo. Y eso es el pecado. ¡Ay, que lo hemos llamado codicia, gulas, todas esas cosas! En alguna oportunidad me llamaron a que hiciera una redicción de los 134 pecados que comete el hombre. Y le decía, ¡ah! Y le hacía reflexión a ese catequista que me llamaba porque había hecho esa investigación de los 134 pecados que hacían y se le dio algo. Yo no creo que tenemos que estar buscando. Es buscar la profundidad. Pecado es no ser feliz. Cuando yo no soy feliz, estoy cometiendo un pecado porque para lo que fui hecho yo es para ser feliz. y entonces estoy usurpando el reino de Dios. Me coloco en el centro de mi vida. Y lo mejor es que el pecado empieza a robar el corazón. Dios está en mi corazón. Pero cuando el pecado entra, empieza a robarse el corazón. Y si no, ese pecado ¿qué tanto nos gusta hacer? Cada uno el suyo. El mío, por ejemplo, es... El pecado que cada uno nos gusta hacer, ese pecado nos va robando la paz. Y está uno buscando siempre donde hacerlo, donde cometerlo. Y es como este hombre que fue a buscar a Jesús en la noche, ¿no? En la oscuridad para que nadie lo vea. Y empieza a humaudir el plan de cómo hacerlo. Y uno está en la actividad diaria del día y está pensando... Le roba la paz a Dios. Le roba la paz a Dios. Le roba la paz. Se alquilosa en el corazón. La tarea para este... Para este... Esta semana es leerse... Segunda de Samuel, capítulo 15, 16, 17 y 18. Es una cosa hermosa. Segunda de Samuel, capítulo 15, 16, 17 y 18. Capítulos. Sí. Identifiquen ese camino de Anzalón. Identifiquenlo de cómo él se va robando el reinado de David. Y de cómo nosotros también empezamos a hacer lo mismo con el Señor. Nos vamos robando el reinado de Dios y empezamos a ser nosotros mismos y a humildir todo un plan para alejarnos de Dios. Para decirle a Dios, no te necesito. No te necesito. Es equipar. Es equipar. Un pecado. Es... un solo gusto Romanos 3.10 y 3.003 también y este es desde donde arrancamos el ejercicio todos pecaron y están privados de la gloria de Dios ese es el punto que nos debe preocupar el momento de más peligro de muerte de nosotros es el momento de de cara ayer leíamos en la en la lectura que la iglesia nos propone diariamente ayer leíamos el de las virgenes necias ¿cierto? y el de las virgenes prudentes porque también había un impacto que era político si el de las virgenes necias que no sabían a que iba a llegar empezaron a dormir como nosotros también en nuestra vida vamos así y no sabemos que el mayor momento de peligro de nuestra vida es aquel en el que estamos en pecado porque ahí en ese momento puede llegar el rey y me va a decir ¿qué pasó conmigo? ¿qué pasó conmigo? yo te hice para la felicidad y mirá lo que te encuentro y entonces yo voy a ser como Adán salgo corriendo a esconderme de los ojos de Dios de los ojos de Dios ¿cuál es tu pecado? ¿cuál es mi pecado? ¿cuál es ese momento escabroso en mi vida en el que yo renuncio de Dios y le digo Dios no te necesito yo voy a buscar mi propia felicidad voy a hacer mi propio reinado y pueden ser diferentes pecados unos son los pecados escandalosos esos pecados que todo el mundo ve que la hay ay este señor se toma ay este señor se toma y mire como pelean el pecado es escandaloso el que se ve el que se muestra pero también está el pecado que no se muestra pero que también es pecado y a veces los que se meten en esta realidad es el pecado que es escondido es el del sepulcro blanqueado creen que si cierran los ojos nadie los ve ni Dios porque como la boca está escondido también y así como la boca está escondido y nadie me ve puedo señalar al otro me da la potestad de juzgar al otro ¿cuál es tu pecado? el pecado de los fariseos o ese pecado consideramos nosotros en muchas oportunidades en muchos momentos no es pecado que no le haga daño a nadie todo pecado todo pecado tiene una razón de ser vimos hechos para la comunidad la vida en comunidad todo pecado lo que hace es romper la comunidad el magnífico proyecto de Dios es la comunidad y todo pecado piensen en el pecado que ustedes hacen ese pecado rompe la comunidad así se ha oculto así se ha oculto usted dice no no me como distresivo al poquito no le acuerda yo a nadie ¿no? cuando empiezan a crecer cuando tus pulmones se van cubriendo y empiezan a necesitar de la atención cuando el cáncer come tu vida ¿quién sufre? ¿quién sufre tu comida? ¿el estado significa desgastar cubriendo todo? rompe el pecado rompe la comunidad rompe la comunidad cualquier pecado rompe la comunidad así se han pecado y se creen y por eso porque no dan el plan para felicidad y rompe la comunidad es que yo perez colar lo primero que hace el pecado es romper esa dignidad de hijo de Dios ya no soy ya no soy digno de ser llamado hijo de Dios ¿se acuerdan de la pasada que vimos hace ocho días? el hijo que llega y se le devuelve la dignidad de hijo de Dios con el anillo pues eso sucede con el pecado cuando cometo pecado yo lo que hago es decir ya no soy digno hijo de Dios es lo primero que sucede es decir renuncio a ser de la familia de Dios y como renuncio a ser de la familia de Dios empiezo a secarme como una rama cuando es cortada de su tronco se empieza a secar y lo peor ahí es que cuando esa rama se empieza a secar cualquiera puede llegar y destruirla dos cosas que suceden cuando prometo pecado primero renuncio a la dignidad del hijo de Dios segundo me seco por dentro y experimento soledad y vacío mire el proceso pierdo la dignidad del hijo de Dios me empiezo a secar y en plazo sentirme vacío solo porque como rompo la unidad con la comunidad pues la comunidad no es que se aleje soy yo quien me alejo de la comunidad y me voy a sentir vacío y solo y cuando eso sucede y estoy solo digo pues que tengo que hacer seguir buscando la felicidad en lo que aparentemente me da la felicidad que es ese pecado y entonces ahí es cuando me convierto en un esposo miren el proceso cuando cometemos pecado renuncio a ser hijo de Dios me seco me siento solo y vacío y inmediatamente viene la soledad y me esclavizo ese es el el proceso del pecador el proceso mío el proceso tuyo hasta que hay un momento en que eso se vuelve ingobernable ya yo no lo puedo gobernar y eso lo puede ver mucho uno en las zonas que son adictas dos no dos no tres uy ya no tengo plata entonces empieza el otro la otra la otra la 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 y entonces empieza y ese me lleva cuando uno dice una mentira yo le digo una mentira y cuando otro me pregunta no, pero lo que sucedió fue que tal cosa y cuando le digo y el otro me dice no, pero es que no, pero es que es un hombre que va a caer y dice y 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 se me sale de mis manos y es decir ahí es cuando el pecado entra gobernar es cuando uno analiza el pecado de esa manera uno como comprende porque a veces uno no puede gobernar porque es que ya no soy yo quien goberna sino que es el pecado que me ha esclavizado totalmente totalmente dice este texto que quiero leerlo si tu vida se ha vuelto ingobernable no haces el bien que quieres sino el mal que lo quieres si no tienes poder sobre una botella de vino sobre un afecto sobre una pasión o un sentimiento que te dominan y te llevan a la muerte si estás sin freno en un despeñadero y perdiste la capacidad de regresar a vivir en paz a vivir en felicidad a vivir en armonía entonces ya conoces los problemas y estás a la mitad de encontrar la solución tú no puedes cambiar no eres capaz de encontrar la felicidad ni la paz lamentable hemos sido engañados por el príncipe de la mentira Satanás que engaña roba y mata la semilla de la maldad cayó en el campo abonado por nuestra avaricia y sensualismo y al final perdimos la herencia que Dios tenía destinada para cada uno de sus hijos se nos prometió felicidad y se nos encadenó se nos robó la herencia de hijos de Dios y se mató la vida divina en nosotros entrenándonos en una encina ¿y por qué hace referencia este texto a la encina? porque lo que van a leer en la segunda de Samuel como termina Absalón tenía una caballera muy linda muy larga y iba en un burro y no sé Dios pues estaba que iba pasando por un arco y en la caballera se le enreda y mueve así pasa con el pecado nos enreda y nos mata y no en el peligro de vida que tenían ustedes que nos contaban a veces que contábamos ahorita y recordábamos el momento del mayor peligro en mi vida ese es insignificante al momento en el que cometes pecado ¿cuál cometes? en el momento en el que cometo pecado ahí estoy perdiendo verdaderamente la vida la vida interna porque si algunos de ustedes por gracia de Dios no murieron en esos momentos de peligro hubiese muerto si estuviera en gracia de Dios no había pasado nada habías ganado algo te ibas a encontrar con el Señor más rápidamente pero el Señor dijo no mi hijo merece ser perdonado que se convierta y te dejó para tal vez años después traerte a un objetivo a un encuentro y te encontrarás el camino de regreso el camino de regreso hacia el Señor es un camino que nos lleva a ser verdaderamente pecado el pecado el pecado el pecado a ver si nos gusta pero cuáles son los pecados la generalidad es todo aquello que no te lleva a ser felices todo aquello si no te lleva a ser felices pecado hay veces que uno dice no pues esto es una felicidad busca más profundamente si es que te lleva a ser feliz rompe o no rompe la comunión la iglesia nos ha dado nos ha dado siete pecados que ellos llaman capitales ¿por qué capitales? porque de ahí se desprenden los demás y a veces nosotros vamos y conversamos un pecado que es simplemente la raíz no es la raíz sino allá la vista revisemos nuestra vida sobre los pecados capitales cero 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 ahí están siete pecados capitales codicia envidia 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 orgullo 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 ira la ultima costa el ultima no es menos peligrosa la pereza 5 minutos 5 minutos para que limitemos esos 2 3 pecados que mas nos amaran y lo limitemos en una de esas capitales limiten de una manera muy personal un consuelo un consuelo un consuelo un consuelo un consuelo un consuelo hagamos exactamente conciencia hoy de nuestra realidad de pecado en cual de estas capitales esta cayendo en este momento en la parte dos en la parte de la comunidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay un pasaje del Evangelio que nos puede situar en esta realidad que estaba en el Evangelio de Juan. Le preguntaron, ¿Quién es ese hombre que te ha dicho, toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado. Pero Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar. No sea que te suceda algo peor. ¿Cuántos años llevaba este señor? ¿Válido? 38 años. 38 años. 38 años, un válido. ¿Hay algo peor que 38 años? En una situación de discapacidad. Sí. ¿Vale? 38 años. En una situación de discapacidad, diría no. 38 años tirado en el piso. Sin poderse valer con él mismo. Y el señor le dice, no vejes, porque te puede pasar algo peor. ¿Usted seguía un campanazo de alerta para lo que estamos haciendo en nuestra vida de pecado? ¿Cuánto? 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 Te puede suceder algo peor que 38 años de incapacidad. A mí me puede suceder algo peor. Entonces, ¿por qué no replantear nuestra vida? ¿Por qué no pensar que nuestra vida que fue hecha para la felicidad tiene que regresar allá? Hoy el señor nos está diciendo con este momento de reflexiones, ese pecado, esos pecados no te acercan a mí. Esos pecados te van a llevar a comer la comida de los cerdos, esos pecados te van a hacer esclavizar. Déjalos caminar hacia mí, pero si hoy, en este salón, cada uno de ustedes ha logrado ubicar la raíz del problema de la infelicidad que nos acoja. Si hoy hemos sido sinceros con nosotros mismos y sabemos lo que hacemos en nuestra vida, estamos por el buen camino. ¿Eh? Sincera. Sincera. ¿De dónde surge esa palabra sincera? Sincera. cuando un país invade a otro país lo primero que hace es llevarse las riquezas a ese país cuando Roma invade Grecia lo primero que empezaba es llevarse a la cultura griega entonces las esculturas las pinturas todos se los llevaban pero entonces no había servietega ni DHL ni esas cosas había camelloentrega entonces cogían esas grandes obras bonitas, lindas y las embalaban en los camellos y el camello en el desierto pues en ese caminar las figuras se rompían por eso vemos tantas mujeres en brazos, en muñeños porque se quebraban entonces los romanos dijeron como vamos a seguir dañando todo esto tenemos que hacer algo para preservar estas figuras entonces uno de ellos dijo ya se embadurnémoslas de cera embadurnémoslas de cera coloquémosles mucha cera entonces hicieron unas grandes ollas calentaron cera y metían la figura ahí entonces quedaban llenas de cera cuando iban en el camino pegaban la cera y no se dañaban pero como las distancias eran muchas en el transcurso del camino paraban ponían las imágenes el revendo esta que es traída de no se que ciudad y es una hermosa imagen que había adentro pero la gente no la veía veía era la cera entonces cuando yo quería ver que iba a comprar ver la originalidad que había adentro que decía tenía una figura cera a veces nosotros nos hemos llenado de cera y la gente no le dio todo de mí tanto así que ya yo mismo no me veo ni me reconozco porque me digo una mentira y hasta me la creo eso no hace nada ni lo que hago este ejercicio es sincera sincera que he hecho de mi vida soy un discípulo del Señor estoy en estos caminos de iglesia estoy en estos caminos de fe pero muchos de nosotros somos sepultos y maniñados que hoy el Señor recoja todo este sentimiento que hay en esta sangre y que durante toda esta semana pensemos sincera sincera limpio que hay en esa vida quien no está siendo feliz ni está siendo feliz a los primeros de él gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo segundo de Samuel capítulos 15 26 17 18 por favor por favor leanlos identifiquenlos los puntos que dice este hombre y como yo me puedo identificar es una tarea para usted si usted no lo hace yo no quería decirlo pero ya venía el problema suyo no es un ejercicio de de conciencia de conciencia de revisión de vida de revisión de vida ya vamos ahí para no entrar los dos temas nos vemos dentro de 8 días muchas gracias listo no me venía cosita esta semana no esta semana en este momento en 8 empezamos en la diócese de Cali la semana por la paz esta semana por la paz va a tener varios eventos a los cuales los estamos invitando así que ahí está los invito muy especialmente a dos de esos eventos uno de ellos es el domingo el domingo 4 de septiembre a las de las 2 de la tarde vamos a estar en el parque de las banderas ahí aquí el estadio en un concierto y en medio de ese concierto para la paz vamos a tener una invocación intermediosa para la paz va a ser una tarde familiar van a haber poeteros va a haber música y también el momento especial de la oración para que ustedes en familia se programen para que este domingo en 8 ir a la iglesia esa tarde a acompañar a la videosis de Cali en este evento que se va a realizar y el otro evento es el 6 aquí no quedó aquí no quedó pero el siguiente vamos a traer a por ahí por ahí sobran los que quieran llevar a la parroquia septiembre 6 no quedó ahí pero vamos a traer a monseñor Augusto Castro el presidente de la conferencia episcopal para que los monseñores nos hablen sobre los acuerdos que se han llevado en Havana porque saben que la iglesia católica ha estado presente en ese proceso pues nos van a contar que fue qué es lo que ha sucedido y cómo ha avanzado ese proceso y para ha sido el papel que juega la iglesia en ese proceso ¿listo? Llevame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti de ti